Son gritos desgarradores que ponen la piel de gallina en el corazón del cementerio general de Aguachapán. Según cuentan, este lugar está embrujado. Hicimos un recorrido para escuchar todas las historias de Ultratumba. Aquí descansa la familia Chong, de quienes se dice que en vida tuvieron pacto con el rey de las tinieblas, mientras que en esta otra han visto a una mujer de blanco llorando. Estábamos en la calle nuevamente con las escobas barriendo, volvimos a oír el mismo ruido y vimos a la hembra. Sí, yo sentí por allá como una esquinita como que alguien me estaba viendo. En la cripta de la familia Rosario encontramos osamentas que ponen la piel de gallina. Sí se siente un poco de escalofrío. Son muchas las historias que se cuentan en este cementerio municipal, pero una de las que no puede pasar desapercibida es el misterio sobre estas tres cruces. Aquí descansan los restos de tres brujos que murieron en el 44, los cuales se posan sobre este árbol de Mamey a la medianoche, sedientos de almas. Flor Guerrero, Código 21 Flor Guerrero, Código 21 Flor Guerrero, Código 21